Hacía muchísimo tiempo que no veía una película como esta, que tomó al mundo por sorpresa. Let it go, 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 let it go. No es Frozen de Disney, ¿no? Frozen, traducida en España como Bajo Cero, es una película de 2010 de Adam Green. La trama es sencilla pero muy atrayente. Un chico y su mejor amigo van a pasar las vacaciones a una pista de esquí. El problema es que el chico ha traído a su novia y el amigo no está muy contento de ello. Los tres quieren esquiar por la noche y se suben a un telesilla, pero por una serie de circunstancias cierran la estación y les dejan colgados en mitad del telesilla en la noche. En general es una película que no me ha disgustado, pero que cuando la piensas más y más te das cuenta de que podía haberse aprovechado un montonazo. También tiene que ver que hace poco vi Fuerza Mayor, que es una película, una joya de película. Y el tonto fui yo porque me estaba esperando una cosa muy similar, una película de conflicto interno, una película de personajes y lo que me he encontrado es una película de supervivencia pura y dura. Más o menos están unos 50 minutos atrapados en el telesilla y casi todo gira en torno a cómo vamos a salir de esta, cómo vamos a sobrevivir y sus múltiples intentos. Ojo, la supervivencia está muy bien hecha, las opciones que tienen son muy reducidas y los intentos que hacen están muy bien llevados a cabo. Y cuando tiene que ser un poco más gore o un poco más de apartar la mirada, lo hace bien, pero podrá haberse aprovechado de otra forma. Tienes tres personajes atrapados en un telesilla y eso es guión. En toda la película solamente hay una escena en la cual dos personajes discuten sobre de quién es culpa estar ahí. Y es una cosa que habría agradecido ver a lo largo de toda la película. Tres personas enfrentadas que vayan cambiando de bando. No, es que tú has tenido la culpa. No, no, pero tú trajiste a la novia. Es que si no hubiéramos tenido esta mierda de día con tu novia. No, pero yo os dije que no sé qué, no sé cuántos. Eso es una cosa que me habría gustado ver. Conflicto entre los personajes. Con el paso del tiempo, una película que está bien hecha, es original por su temática, pero que ni fue ni fa. Y me da mucha rabia porque con esta pedazo de idea se podría haber aprovechado mil veces más.